¡Eh! ¡Se siente! ¡El PRI está presente! ¡Eh! ¡Se siente! ¡El PRI está presente! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Hemos ampliado la propuesta de infraestructura. Huehuetla sufre el día de hoy un problema de vialidad, un problema de organización de los autos. Por eso es un compromiso que ya vimos el espacio, que es viable y que vamos a entrarle con el asunto de nuestra terminal donde podremos... ¡Se siente! ¡El PRI está presente! ¡Eh! ¡Se siente! ¡El PRI está presente! ¡Sí! ¡El PRI está presente! ¡Fuerte, fuerte! ¡ orla! ¿El PRI está presente! ¡Fuerte, fuerte, fuerte בעas if ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte...